Y van a alargar, y van a alargar, y se viene el último espectáculo, se adelantó muchísimo el número de Javier Peña, vamos a ver qué pasa, dos metros por no menos, agarró la punta el profe Daniel Manso, curva hacia la izquierda, el desbajador Martínez tomó la primera ubicación, vamos a ver si el comisario deportivo vio lo mismo, no queremos ser bocinas, así que no digamos nada, Manso es el puntero, Miguelito Rojas los estás viendo por ahí, vamos a ver cómo se acomodan en los autos, está aquí el puntero de la competencia Daniel Manso, el segundo es Javier Peña, vamos a ver cuánto tiene de recargo y qué máquina, si lo podemos ver más 5, el cartel es el 10, el 10 más 5, pero me parece que hay otro más también, a ver, vamos a ver si lo podemos escribir. El 10 tiene más 5, sí, y el 12 también, el 10 tiene más 5, está recargado, el 12 también tiene más 5, el 12 también tiene más 5, muy bien, vamos a ver qué pasa, algunos autos que se juntan aquí en los puestos de vanguardia, les aceleran para no tocarse la entrada del curmón, cuando Manso se va cada vez más adelante, quien está en la segunda ubicación, Nelson Montes, es como que hace de tapón también, para que los demás no vengan hacia adelante, Roberto te escucho. Para decirte que Javier Peña a pesar del recargo ya está cuarto y RK a pesar del recargo ya está séptimo en los tiempos, vamos a ver qué pasa en el final, el que no tiene ningún problema es el profe, Daniel Manso, el de embajador Martini que va en la punta y sin ningún problema, el segundo de Javier Peña, que lo tendría que pasar al embajador Martini a sacarle 6 segundos al tercero, que es una cosa como bien Miguel decía, muy para muy difícil, ahí está de frente, el de embajador Martini para usted Miguel. Muy bien mis amigos, pasa el puntero el profe de embajador Martini sin ningún tipo de problemas, pasa también Javier Peña, lo viene a hacer ahora el número 17 de Nelson Montes, después la fina india que se hace, se escapa un poco más el puntero de la competencia, eso le da más luz al número 10 de Javier Peña que sigue avanzando, no sé si le va a alcanzar para descontarle todo a Montes. Y no, tiene casi 8 segundos Daniel Manso sobre Nelson Montes, tranquilo seguramente Daniel Manso, tratando de hacer lo mejor posible en estas últimas 4 vueltas que le quedan, Javier Peña sigue tercero, Piazza cuarto, Pérez quinto, Errecati sexto, séptimo Toceti con cara y después está Cocio, cuando ya entra Manso en la vuelta número 9, también entra Peña que es el segundo en la pista, pero tercero en los números, luego está Montes, Piazza, Pérez, Toceli, todos cumpliendo 9 vueltas. Ya va por el opuesto viajando el de embajador Martini en la punta de la competencia, se escapa, se escapa, vuela, inalcanzable Miguel, el de embajador Martini Daniel Manso. Señor, y el que acelera, ay, se tocaron, qué pena, se tocó Miguel el recargo en Montes, me parece, una goma, lo va a dejar afuera, bueno, ahora hay que ver qué pasa ahora, el que no tiene problema es Daniel Manso. Muy bien, bueno, se cambia todo, porque el que estaba en el medio de los recargados era exactamente el número 17 Nelson Montes que acaba de quedar fuera de la competencia. Cuando pase todo por aquí, por el puesto principal, se va a reacomodar la computadora de Cronomax que nosotros tenemos aquí en la cabina de 101 puntos de automovilismo y algo más que comanda Roberto Nutrici para contarles que, mis amigos, esto ha quedado de la siguiente forma. Daniel Manso con 10 vueltas a ser líder, con 9 segundos, 599 de diferencia en segundo lugar, ahora figura Javier Piña, tercero Walter Piazza, cuarto Pérez, quinto Toceni, sexto Recat, Cornara en séptimo lugar, Cosio, octavo, Novino, está con 10 vueltas Freddy y luego con 9 vueltas Nelson Montes que venía en segundo y se quedó con nada, sin nada. Bueno, muy bien, acaba de pasar Piazza, es el tercero y ahora van como están en la pista, entraron en la última vuelta y allá viene el profe Daniel Manso para quedarse una vez más. ¿Qué año ha tenido Manso? Realmente, totalmente opuesto al apellido, ha tenido un año realmente muy, pero muy picante. Viene el profe, viene el Dani Manso para ganar, 3, 2, 1, griste embajador Martini, ganó Daniel Manso. Bueno, señoras y señores, en el TC Pampeano, el segundo es el número 10 de Javier Piña. Bueno, profe, como te decimos cariñosamente, Daniel, felicitaciones, no es casualidad, uno puede ganar una carrera, pero se viene dando, esto seguramente tiene que ver con el trabajo y con muchas cosas más. Bueno, muchas gracias, sí, venimos trabajando, yo siempre digo que no trabajamos demasiado, pero tratamos de trabajar a conciencia y bueno, esto ha sido la sumatoria de todos estos años. Si bien no veníamos corriendo en tierra, yo he venido teniendo continuidad con el auto y sé sentirlo y bueno, me doy cuenta que se debe ir acomodando el auto para que vaya mejorando. Arrancamos bien, lo hemos mejorado un poco, me da la sensación y bueno, los demás también se notan que han trabajado, han hechicado un poco la diferencia y bueno, seguiremos trabajando en esa vía, ¿no? Dejando de lado lo individual, como integrante de este grupo del TC Pampeano, a esta altura, desde el comienzo y hasta este momento, ¿cuál es el balance que vas haciendo? Positivo, positivo, sí, sin ninguna duda. Se nos agregó un auto en la carrera pasada, esta carrera también estuvo a punto de agregarse otro, así que tenemos dos o tres autos más que se podrían agregar y bueno, ya estaríamos quizás en condiciones de correr las series y bueno, y así poder brindar un poco de mejor espectáculo a la gente que viene al circuito. Pero no habían quedado para hacer el broche final. Sí, 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 está bueno, estuvo bueno, creo que las carreras salieron bastante entretenidas en la parte del segundo pelotón, así que bueno, esperemos que siga así y llegar a fin de año con más autos y con, bueno, con mejores espectáculos. Bueno, lo que quiero decir a la gente que nos ve en el caso de ustedes a través de nuestro canal de YouTube que siempre te acompaña. Bueno, primeramente agradecer a toda la gente que está bien cercana a mí, al motorista, el Topo Rodríguez, a Fabián Rublier que es el lugar donde yo guardo el auto, a Oscar Rodríguez que se encarga de la caja y bueno, a toda mi familia, a mi familia de Pihuea, a mi familia de Embajador Martín y Luigi que tengo toda mi familia allá. Así que bueno, un agradecimiento a todos por el aguante y bueno, por ayudar de alguna u otra manera. Bueno, no nos debemos adelantar, pero por las dudas andás juntando para el asado grande de fin de año. Bueno, vamos a hacer lo posible, falta un chorrito, digamos, pero bueno, viste como son las carreras. Exacto, podemos ir haciendo, el asado lo podemos hacer igual porque han salido resultados muy buenos y ha sido un buen año y bueno, ya para el campeonato ya veremos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!